Para la República Dominicana es de gran satisfacción estar reunido el día de hoy con nuestro amigo, nuestro querido presidente Iván Duque, para anunciar conjuntamente la intención de nuestros países de declarar un área oceánica protegida para la conservación de la cordillera submarina, conocida como Cresta de Beata en el Mar Caribe, que ocupará el límite sur de nuestra zona económica exclusiva y se conectará con un área protegida marina de la República de Colombia. Esta área la denominaremos Santuario Marino Orlando Jorge Mera, en honor a nuestro fallecido ministro y amigo, quien desde hace meses trabajaba con mucha ilusión en este hermoso proyecto de conservación que hoy nos convoca. Actualmente, la República Dominicana cuenta con aproximadamente el 11%, unos 45 mil kilómetros cuadrados de sus espacios marítimos bajo protección. Con esta decisión, duplicamos el área de nuestros mares territoriales, que son espacios marinos protegidos, sumando 49 mil kilómetros cuadrados a los ya existentes, una extensión similar al territorio completo de la República Dominicana, convirtiendo así a nuestro país en un modelo para la región del Caribe, al ser el primer país en acercarnos a cumplir con la iniciativa global 30-30, mucho antes del 2020.